Estamos todos los días recorriendo el país de la mano de los secretarios de educación, de los alcaldes, de los gobernadores, demostrándole al país que con responsabilidad, articulados con el sector salud, es posible un regreso con alternancia. Nuestra invitación para todo el departamento de Antioquia es que iniciemos este ejercicio. Nosotros no podemos permitir que los niños sigan teniendo las afectaciones socioemocionales que nos han mostrado el año pasado. Considero que es mucho más importante estudiar desde presencial, porque los profesores interactúan más con nosotros, es más fácil aprender. Hace un año ya no nos veíamos y ver los mismos amigos, charlar en el colegio, hablar con los profesores, es algo muy gratificante. Lo que pretendemos a través de la alternancia, que estén unos días en el colegio, pues compartiendo con sus compañeros, con todas las medidas de bioseguridad, pero accediendo al conocimiento, accediendo al compartir con sus compañeros y con los docentes. Hay que resaltar el gran acompañamiento académico y pedagógico del secretario de Educación, de los rectores, de los jefes de núcleo, de los coordinadores de las instituciones, que nos han mostrado que es posible garantizar el derecho a la educación con calidad en medio del ejercicio de alternancia. Yo sé que todos tenemos miedo, porque todos tenemos miedo y nosotros sabemos de que en algún momento nos podemos infectar y por eso tenemos que estar como una comunidad, tenemos que estar siempre y siempre juntos. Por eso es que a mí me alegra muchísimo volver aquí. O sea, estoy muy, muy de acuerdo con la alternancia, sí estoy muy de acuerdo.